Yo quiero ser marinero de un marco de velas blancas llevar la reina del viento de patrona y capitana quiero del cielo y del mar ser paloma mensajera quiero un ejército en las olas al compás de una manera No quiero vivos besaros tan solo un barco de velas sueño con los demás blancas sueño con ser marinero tener las noches en calma la luna por compañera una mitad de los brazos llegamos a una manera quiero del cielo y del mar ser paloma mensajera quiero meterle en las olas al compás de una manera no quiero vivos besaros tan solo un barco de velas sueño con los demás blancas sueño con ser marinero tener las noches en calma la luna por compañera la luna por compañera una guitarra en los brazos que la roca una mañana uniñeca yo quiero ser marinero yo quiero ser marinero marino que la luna estares 慄 sanidad yo quiero ser marinero Gracias.